Imagínate en medio de esta riqueza, gente amable, arte, cultura, naturaleza, diversión y la mejor sazón. Todo en un solo lugar. El centro de Medellín. Encontrarás la mayor exposición al aire libre de las obras del maestro Fernando Botero. Conocerás calles inigualables por su comercio, variedad y espacios verdes. Y sabrás de un patrimonio donde la memoria cobra vida para entregarte historias de una ciudad que trabaja incansablemente para construir confianza en su gente. Nos vemos en el centro. El corazón de Medellín. www.medellín.tv